Vamos a aprender a hacer un dispensador para gato. Los materiales es un tubito, eso ya que nadie tiene para que utilizarlos, solo lo tiras del baño y dices que no sirve. Bueno, unas tijeras por si las necesitamos y una pluma para hacer detalles. Pero en realidad lo principal solo es esto, un conito. Bueno, vamos a comenzar, espérame. Listo. Vamos a comenzar doblando esto de esta forma. Para que parezcan unas pequeñas orejitas. De forma que quede sin orificios. De esta manera. Así. Yo en mi caso le voy a poner un poco de diurex porque como que no se quiere agarrar bien. Mi rollo estaba mojado. Le voy a poner de este diurex transparente para que no se vea feo. Ahí está. Se lo voy a pegar aquí. Este es un dispensador para alimento de animal, de gatito. Luego en la parte de abajo vamos a hacer lo mismo. Pero de forma que queden dos... Bueno, lo vamos a sellar completamente también. Ahí ya le doy una oreja. De esta forma. Y como conmigo siempre soy de satán, entonces también le voy a poner un poco de diurex. Por cierto, es un nuevo canal. Ya sé que subo videos un poco feos, pero bueno. Ay, ya se me anda cayendo. Bueno. Le voy a poner diurex aquí. En realidad, si te queda un orificio no es importante. Lo único que queremos es que no se nos abra. Ahora, en fin, juro que les voy a mejorar. Voy a conseguir cosas más padres para subir YouTube. Así. Las tijeras son para cortar las esquinas de nuestro cartón. Porque si no, nuestro gato, ¿de dónde va a comer nuestro perro? Háganselo lo suficiente más grande en caso de la magnitud de las croquetas. Yo en mi caso lo voy a hacer bastante grandecito. Las croquetas son cachau. Pero ustedes, pues como dije, del tamaño que sean sus croquetas. Yo de esta forma. Parece un volcán. Y de este también le voy a hacer otro. Así. Nada más para la casualidad. Luego le vamos a hacer una carita en corte eco. Oh, qué fallido. Este diurex no funciona. Bueno, pero los podemos dejar así. Obvio, la silicona o algo parecido. Sirviría igual. A continuación les voy a demostrar cómo yo lo decoré. Bueno. En mi caso. Ay, Dios mío. Ya se cayó. En mi caso este es un gatito. Lo voy a decorar mejor para este video. Y esto fue todo lo que necesitamos. Obvio le voy a poner diurex aquí. Por este pequeño orificio le vamos a meter las croquetas. Para que nuestro gato pueda comer. O simplemente ponerle un pedazo de diurex. Y abrir este pequeño costado para meter las croquetitas. Bueno. Chao. Chao. Que se la pasen bien.